Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver las publicaciones vistas recientemente en Instagram. Si habéis estado navegando por Instagram y habéis visto varias publicaciones y queréis volverlas a ver, hoy os voy a enseñar cómo las podéis ver. Esto sirve del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello lo que haremos será irnos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y ahora pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Una vez se nos abra el panel de configuración y actividad, que es este de aquí, pulsaremos encima de tu actividad. Ahora, en la primera parte, podremos ver todas las publicaciones que nosotros hemos dado me gusta y todas las publicaciones en las que hemos comentado. De este modo podremos ver todas las publicaciones que hemos ido viendo. Si volvemos para atrás, también podemos ver todas las publicaciones que hemos guardado. No existe otro modo de ver publicaciones. Por ejemplo, si en esta publicación no damos ningún like ni nada, no se nos va a guardar. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.